Bueno, señores, ahí están las valoraciones de nuestro querido Eric Alexander. Eric, y bueno, y la gente que está llegando, saluden a Eric, que los quiere mucho. Eric, vamos a hablar ahora de la pelea coestelar. Una pelea que también hay mucha gente que... Esta pelea, decía hace poco Aileen Pérez en una entrevista, que ninguna de las dos pierda ni duda, ni genera pasión cero. Yo no creo que sea así. Desgraciadamente, esta es una división que fue durante mucho, mucho tiempo dominada por Amanda Arunes, y sabemos lo que pasó cuando... Y esa fue una de las grandes, grandes sorpresas. Juliana Peña dominó a la Leona y después recupera el título. Ella estaba esperando una trilogía. Hay una lesión, una lesión que la tuvo más de dos años fuera. Y aquí yo te pregunto, porque la gente cada vez que me hace un análisis me dice ¿Va a ganar Raquel Perlinton? Porque Juliana lleva demasiado tiempo fuera. Pero quien me dice, el óxido no es tan negativo a veces, depende de la persona. ¿Cómo tú ves esta pelea? Juliana no es una peleadora que pelee cada seis meses. Juliana está bastante acostumbrada por las lesiones, por todo lo que ha pasado a través de su carrera, por tener largos periodos de inactividad, por lo cual no espero ver a una Juliana totalmente oxidada. Vamos a ser honestos, Raquel Perlinton tampoco es la peleadora más dominante en la historia, por lo cual tal vez una peleadora más activa sea capaz de hacer lucir a Peña un poco más oxidada, un poco más fría en lo que se ajusta. Pero Raquel Perlinton no es tan contundente, Raquel Perlinton da tiempo, entonces creo que tienes tiempo suficiente para aclimatarse, entrar en calor y decir ok, estamos listas para trabajar. Esta pelea es complicada, porque sin menospreciar a ninguna de las dos, tenemos que reconocer que la división no es remotamente cerca ni lo que fue. Falta emoción, faltan muchas cosas. Profundidad. Exacto, y Juliana Peña hay que reconocer que hace lo mejor que puede en cuanto a hablar, generar expectativas. Vamos a ser honestos, Ebro, hay un historial detrás de esta pelea. Compañeras del Ultimate Fighter, hay riña, hay picor ahí y aún así no despega. Esta división necesita otra superestrella, necesita otra persona como Amanda Núñez. Y si vamos, Amanda Núñez tampoco era la reina de la popularidad, pero aún así el dominio que tenía sus combates y eran muy contundentes. Esta pelea no esperamos eso. Nadie espera que sea una pelea que pueda terminar de una manera tan clara y contundente por los estilos. Si tuviera que inclinarme por una finalización y algo más espectacular, posiblemente sea del lado de la venezolana. Pero Raquel Perlinton es muy experimentada, tiene mucha veteranía, lo ha visto absolutamente todo en esta división y eso hace que se pueda acoplar bien a los estilos, aunque no de peleas vistosas. Entonces es complicado. Yo creo que esta era una carta que la UFC tenía y es como que, ¿cómo salgo de esta carta de la mejor manera posible? ¿Sabes qué? Por la de Coestelar a Poatán, porque la gente quiere ver a Poatán, por ende lo que suceda va a ser de cierta manera, no va a tener un gran efecto. Sí, sí, no va a tener un gran efecto, porque la gente al que quiere ver a Poatán y con Poatán tenemos las posibilidades de que haya una finalización y a la gente se lo olvide. Yo creo que eso es lo que tiene que pasar. Te soy honesto, esta semana, luego de lo que pasó en UFC París, estoy convencido y no lo digo a nivel competitivo, tengo que ser bien claro en esto. Te gusta o no, Ailín Pérez sigue ganando terreno. Nos gusta o no, te gusta su personalidad, te gusta la manera en la que hace las cosas o no, hay que reconocer que sigue ganando terreno. Tiene mucha más posibilidad de convertirse a alguien muy popular justamente por lo polarizante que es su figura. O sea, venció a la oponente y ahí después de vencerla le hace un twerk en la cara que a muchas personas le parece fantástica, a otras personas le parece una súper falta de respeto. Pero al final del día la gente está hablando de ella. Y eso es algo que la gente no está haciendo ni de Raquel Penitón ni de Viviana Pina. La puede tomarlo a Bonche, tomarlo lo que quiera. Tiene un OnlyFan que tiene miles y miles de seguidores. Gana buen dinero. Exacto. Y al final del día, vamos a ser honestos, Ebro, de quién se ha hablado más en estos últimos... Que por cierto, escucha esto, escúchame esto, Edricito. Hay una corriente de pensamiento y algún día se le preguntaremos a ella que ella fingió lo del peso y lo del corte. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que tú vas a darle 20% de tu bolsa a tu oponente? Y me dijeron, es que ella gana mucho dinero por otras vías. No sé, simplemente pongo esto de rumor, no quiero... Es una teoría, yo te voy a ser honesto. Yo me levanto, yo me levanto viernes que estábamos esperando el huracán y todo el asunto. Yo me levanto viernes, lo primero que veo es el pesaje. La gente está hablando del pesaje de Aileen en Twitter. Y al verlo inicialmente se veía tan mal que yo pensé lo mismo. Yo, wow, Aileen. Está vacilando Aileen, después sigo esperando, no veo nada. Yo, wow, entonces esto fue real. Y pensé lo mismo que tú. Dejar la mitad de tu bolsa, no tan solo la mitad de tu bolsa. Entregar la oportunidad de poder ganar bonos. Ella ganó por finalización. Se pudo haber ganado un bono. De la manera en que lo hizo. Primer asalto dominante. Ella no tuvo que acudir a nada. Ella podía haber peleado sin perder el 20% ese y no pasa nada. No hay del día. Sí, no. Tú puedes decir que ella hace más dinero por OnlyFans, pero hay cosas que tienen peso. Decir que tienes un bono de la noche tiene mucho peso en tu carrera. Mucho más dinero. Ese tipo de cosas tiene peso. No sé. Me parece una teoría sin duda explorable. No estoy diciendo que sea una cosa escabellada. Pero también ayuda, fíjate, esa teoría ayuda a todo ese misticismo, ese misterio en torno a Aileen. Y al final, como dicen, que hablen bien o que hablen mal, están hablando. Están hablando. Y eso es a lo que quería llegar. Eso es a lo que quería llegar. Yo publiqué algo donde yo decía, mira, Aileen se está convirtiendo en una de las mejores villanas que tiene la división. Y la gente me dice, pero tú eres loco. Para ser una buena villana tienes que tener talento. Y hermano, el que tú estés aquí comentando y criticándolo está confirmando justamente lo que yo estoy diciendo. O sea, ella no necesita que tú hables bien. Ella necesita que tú hables. Y ahora mismo de Aileen Pérez se habla más que de la propia campeona de esta división. No sabías de Raquel Pennington por meses. Nadie preguntaba por Raquel Pennington. Y a la promoción necesita a alguien polarizante. Esta división hoy tiene tres figuras polarizantes. Aileen Pérez, Kayla Harrison y posiblemente Juliana Peña. Aguántate ahí. Y ahí es de dónde voy yo. Yo te pregunto esto. Porque varias personas me dicen, hoy en día, la mejor peleadora que hay en esta división es Kayla Harrison. La mejor. Yo te pregunto a ti. En el laxo de un año, ¿es Kayla Harrison una campeona de esta división? Sí. Yo no creo que haya competencia para ella, honestamente. Yo quería ver, yo tenía muchas dudas sobre su capacidad de marcar 135 y rendir bien. Ella es muy disciplinada. Estamos hablando de una campeona olímpica. La disciplina está ahí. Marca el peso. Ok, pero puedes rendir bien. La vimos rebotar de peso. La vimos ser dominante. Ahora quiero dejar algo bien claro. El hecho de que la vea como campeona no es que la veo en la misma gama que Amanda Núñez. No es que la veo en lo que hizo Ronda. Kayla es mucho más susceptible. No es Amanda. Pero tiene buen nivel. Tiene buen nivel y está aprobada. Y donde domina en esta división, muy pocas dominan. El judo que tiene nivel olímpico es súper fuerte. Su primera prueba fue magistral. Holly Homero era una buena vara para medir dónde ella estaba. Por la experiencia, por lo buena que es Holly Homero. Yo creo que lo que yo vi de Kayla me da certeza de que sí, de que la veo como campeona. Y ahora tienes la pregunta. Si Harrison es campeona, ¿sale de retiro Amanda? Tomando en cuenta que fueron compañeras, que hubo cierto resquemor, que tú me atiendes a mí en AT&T. Que si no me atiendes, me voy y creo un equipo aparte. ¿Sale Amanda de retiro para pelear? A mí me encantaría. Yo te voy a ser bien honesto. Si tú pones las cartas en la misa. Hoy, hoy, no estoy diciendo a futuro. Cada peleadora puede tomar su destino y darle vueltas a la voz. Pero hoy yo no veo ninguna pelea femenina en esta división con más hype que esa. Porque hay un historial. Porque finalmente hay algo en nuestras cabezas, Ebru. Y yo no entiendo cómo funciona esto. Comenzamos a admirar y apreciar más a los campeones cuando se nos van. Amanda nunca fue la reina del pago por ver. Pero cuando hablamos de las cabras, cuando hablamos de los mejores de todos los tiempos, la gente menciona, Amanda. La gente la pone en sus listas. El respeto está. Entonces yo creo que traer a Kaila, que es una figura mucho más polarizante. Kaila agarra un micrófono y Kaila sabe llamar la atención. Eso es algo que a mí me gusta mucho de ella. Y es muy honesta y tiene mucha confianza en su talento y en sus capacidades. Yo creo que Kaila puede hacer que Amanda vuelva. Si es que todavía Amanda tiene la intención, que he escuchado que sí. He escuchado que Amanda está como que esperando eso. Un gran combate, una pelea buena. Y vamos a ser honestos, Ebru. Imagínate, campeona olímpica. Hay plata. Es la pelea. Si tú quieres que dos féminas vuelvan a hacer un evento bueno, que lo puedan encabezar, porque te soy honesto, te soy honesto. Hoy yo creo que no hay más féminas capaces de encabezar una cartelera. No ser coestelar, encabezarla. Para mí Kaila Harrison y Amanda Nunes es un evento estelar. Oye, puñales en el pecho. ¿Quién gana esta pelea? El sábado. El sábado. ¿Quién gana entre Juliana y Raquel Pennington? Yo creo que Juliana se impone. Y al final del día entiendo que Juliana como campeona es ligeramente mejor que Raquel Pennington, porque al menos tiene esa figura polarizante también, ¿no? E incomoda a la gente con sus palabras, mientras que Raquel Pennington es como que estoy aquí, soy la campeona, pero no eres nada más. Estoy, estoy, soy y estoy, más nada. Exactamente. Bueno, señores, nuestro...